Bien, vamos a estudiar el centroide como punto característico de un sólido. En primer lugar, ¿qué es un centroide? ¿Qué es el centroide? El centroide es un punto de equilibrio de cada sólido que caracteriza su movimiento y sobre el cual se supone que está toda la masa concentrada y todos los esfuerzos, fuerzas y pares aplicados. Bien, algunas observaciones respecto al centroide. El centroide no tiene por qué ser un punto que pertenezca físicamente al sólido, ya que es un punto de equilibrio. El centroide permite estudiar tanto el comportamiento cinemático y dinámico de cualquier sólido. Y ya una propiedad muy importante es que el centroide se puede calcular sabiendo que es un punto que pertenece tanto a ejes de simetría como a planos de simetría, ya que representa un eje de simetría o un plano de simetría representa planos o ejes de equilibrio. En robótica, el centroide se suele utilizar en concreto para describir el movimiento de los eslabones, por lo tanto habrá que calcular el centroide de esos eslabones, de cada uno de los eslabones del robot. Bien, vamos a calcular la expresión matemática que permite obtener el centroide. Para ello, en verde hemos dibujado en este esquema dos masas m sub 1 y m sub 2. Hipotéticamente, el centroide x-centre es el punto que va a definir el equilibrio de esas dos masas a lo largo del eje x. Por lo tanto, si consideramos ubicadas las masas en el punto x1, la masa m sub 1, y el punto x2, la masa m sub 2, el centroide lo podemos calcular directamente, sin más que aplicar un equilibrio entre esas dos masas, diciendo que la masa m sub 1 por la distancia que tenemos entre la coordenada x-centroide menos x sub 1 es igual a la masa m sub 2 por la distancia entre el punto x sub 2 y la coordenada x-centroide a obtener. Bien, el objetivo en este caso es simplemente despejar la coordenada x-centroide en este sistema de referencia unidimensional, conocer las coordenadas de las masas puntuales m sub 1 y m sub 2. Por lo tanto, operamos y nos quedaría que m sub 1 por la coordenada x-centroide menos m sub 1 por x sub 1 es igual, en segundo medio de la ecuación, m sub 2 por x sub 2 menos m sub 2 por x-centroide. Pasamos al primer medio de la ecuación todos los sumandos que dependan de la posición del c-centroide, quedándonos que m sub 1 por x-centroide más la masa m sub 2 por x-centroide, es decir, el segundo sumando m sub 2 x-centroide lo pasamos al primer medio de la ecuación, y en el segundo medio de la ecuación dejamos las masas multiplicadas por sus distancias, es decir, m sub 2 por x sub 2 más este otro sumando, m sub 1, x sub 1 que pasa al segundo miembro de la ecuación sumando. Bien, ya tenemos ya calculadas la expresión. En este caso, ¿cómo quedaría la expresión? Si despejamos x-centroide sacando factor común de m sub 1 más m sub 2 en el primer miembro de la ecuación, es igual, dejamos el segundo miembro de la ecuación exactamente igual, m sub 1 por x sub 1 más m sub 2 por x sub 2. Y lo que nos queda es que la coordenada al centroide, x-centroide, es igual a m sub 1 x sub 1 más m sub 2 x sub 2, dividido entre la suma de las masas m sub 1 más m sub 2. Bien, si lo ponemos en forma sumatoria, lo que nos queda en el numerador es el sumatorio desde i igual a 1 hasta 2 de m sub i por x sub i, y el denominador es el sumatorio desde i igual a 1 hasta 2 de las masas m sub i. Por lo tanto, la coordenada del centroide, x-centroide, se calcula poniendo en el numerador la suma ponderada de las distancias que hay al centroide, ponderada en este caso por cada una de las masas, es decir, los pesos de ponderación van a ser las masas, cada una de las masas, y el numerador la suma de toda la masa del sistema. Bien, con eso ya hemos calculado una hipotética coordenada x-centroide. Si suponemos y extendemos el resultado anterior a un sistema tridimensional, las coordenadas del centroide, las coordenadas del centroide serían posición del centroide, vector de posición del centroide, en el sistema de coordenadas tridimensional, va a tener la posición x-centroide, y centroide, z-centroide. Donde cada una de las componentes, la posición en el eje x-centroide, se calcula, utilizando la expresión anterior, vamos a ponerla de forma genérica, sumatorio desde i igual a 1 hasta n, de las masas m-su-i por las distancias x-su-i. Dividente del denominador, denominador sumatorio de todas las masas, desde i igual a 1 hasta n. La expresión para el centroide en el eje y, y su centroide, va a ser exactamente equivalente, pero ahora tendremos que en el numerador tendremos el sumatorio desde 1 hasta n de las masas m-su-i por las distancias y-su-i, coordenadas y de los centroides, perdón, de las masas. Dividente del denominador por la suma de todas las masas. Y la componente z-centroide, exactamente igual, sumatorio de las m-su-i por las distancias c-tra-is, dividido entre el denominador de todas las masas. Bien, y con esto daríamos por calculada, calculadas las coordenadas del centroide, en un sistema de masas puntuales, en un sistema discreto. Si en lugar de tener un sistema de masas discreto, lo que tenemos es una masa continua, un sólido, la expresión del centroide, exactamente la misma, pero el cálculo de las tres coordenadas x-centroide, y-centroide, z-centroide, se va a realizar aplicando en vez de sumatorios integrales. x-centroide se calculará aplicando en el numerador, en este caso la integral volumétrica, sobre la coordenada x, a lo largo de un diferencial de masa, y en el denominador lo que calcularemos es la integral volumétrica del diferencial de masa, el denominador es simplemente toda la masa. integrada a lo largo de todo el volumen. La coordenada y del centroide se calcularía exactamente igual, pero cogiendo la integral volumétrica y calculando el producto de las distancias que hay en el eje y en cada diferencial de masa, el denominador es toda la masa m, y la zeta del centroide, exactamente igual, integrando el numerador a lo largo de todo el volumen, la coordenada zeta que hay en el diferencial de masa, por toda la masa. Bien, pues eso es todo en relación al centroide, que lo utilizaremos más adelante a la hora de estudiar los eslabones del robot y la dinámica del robot conjunta. Gracias.